La verdad que, bueno, contento por la visita de la diputada Jimena Sen. Estuvimos recorriendo un poco las obras que venimos haciendo dentro de la localidad. Visitamos la obra del cementerio, estuvimos en el gimnasio por los nuevos vestuarios, recorrimos las obras de Cordón Cuneta y bueno, y ahora estamos acá en la comisaría donde estamos contando un poco de todo lo que llevamos adelante, los proyectos que tenemos y bueno, acompañarnos en esta decisión de gestionar y buscar nuevas alternativas para poder llevar adelante las obras que uno tiene. Así que bueno, agradecerle a Jimena por acercarse, por el compromiso de ella hacia esta comuna, de buscar los ámbitos donde nosotros poder generar, golpear puertas y buscar recursos para poder darle continuidad a esta obra que más allá de que la tenemos en marcha, necesitamos del Estado Provincial. Todas las obras mencionadas, la de cementerio, la remodelación y ampliación de la comisaría o la construcción nueva prácticamente y el Cordón Cuneta, ¿se hacen con recursos propios de los auseros o hay aportes provinciales? No, en este caso acá hubo un aporte inicial de 500.000 pesos, donde bueno, enseguida se llevaron y se gastaron por el gran costo que tiene la construcción, así que bueno, de ahí en más todo lo que hemos llevado adelante lo hemos llevado con los recursos propios, con un esfuerzo enorme de una comuna tan pequeña, así que bueno, tratar de aportar y poner los recursos donde son necesarios, buscándole el equilibrio también dentro de la economía de la comuna, pero las obras hay que hacerlas, hay que generar calidad de vida para la gente, el ordenamiento también de los caminos dentro de la localidad hay que hacerlo, así que bueno, son obras que son indispensables para esta localidad, así que seguimos trabajando, agradecerle a Jimena por acercarse y sumar este compromiso que tiene esta comuna para llevar las obras adelante. Diputada, imagino que desde su rol también tratando de ver cuáles son los programas existentes a nivel provincial para desde allí tender una mano, ¿no? La verdad que es una alegría siempre poder estar en San Jerónimo del Sauce porque Dani es un trabajador incansable, vemos cómo avanza la localidad día a día y por supuesto queremos sumarnos y colaborar en todo lo que se pueda, sabemos del gran compromiso que tiene para con la localidad, con las instituciones de la localidad y queremos también acompañar en ese sentido, trayendo las distintas herramientas que pueda tener el gobierno, también algunas herramientas desde la Cámara de Diputados y por eso estamos hoy acá conociendo, informándonos, bueno, es una localidad que venimos bastante seguido pero siempre tiene algo nuevo para ver porque como digo es un gran trabajador y apoyando obviamente las distintas gestiones. ¿Dentro de las herramientas provinciales hay programas específicos para estas obras que mencionó Daniel o a veces dependen mucho de subsidios que traigan los legisladores? Hay programas, bueno, en el caso del Ministerio de Seguridad en su momento tenía el programa Vínculos, el programa de arreglos de comisaría, estamos tratando obviamente de que estos programas sigan porque empezaron con una gestión anterior, que no se corten, que puedan seguir dándole funcionalidad más allá de una gestión, obviamente los programas de obras menores también están que pueden contribuir y siempre estamos viendo si se puede obtener algún recurso de algún ministerio como el de infraestructura y bueno, y la Cámara de Diputados que obviamente los aportes no son en la misma dimensión pero tratar de sí por lo menos estar presente también de algún modo y a través también de los proyectos porque nosotros muchas veces a través de la Cámara solicitamos que se realicen las inversiones necesarias para las distintas localidades así que también estamos acompañando desde ese lugar Daniel, dentro de las obras mencionadas, usted mencionó, usted perdón, adujo información sobre la culminación de la galería en el cementerio, cordón cuneta, la construcción de la nueva comisaría y los vestuarios en el polideportivo que es un espacio por excelencia que tiene ¿Atacan todos los frentes? ¿Los cuatro a la vez o hay algunas que van a priorizar? Hoy por hoy estamos intentando llevar todos del mismo frente, con una situación bastante compleja la parte económica es duro pero bueno, seguimos trabajando despacio pero sin pausa, le damos a todos los frentes así que bueno, creo que hasta que nos dé un poco la economía vamos a seguir trabajando en eso, de todas maneras por eso agradecer a la Jimena por acercarse y plantear la necesidad de poder gestionar ante el gobierno provincial recursos para que acompañen a esta gestión y poder culminar estas obras que son sumamente necesarias convengamos que hoy la comisaría está funcionando en un espacio reducido, en muy malas condiciones de espacios porque más allá que la hemos puesto en valor y está acorde al mismo pero es muy reducido en espacios, es necesario darle funcionalidad en el lugar que estaba, el predio del polideportivo es un predio que sumamente todos estos años le hemos dado una impronta diferente y ha tomado una vida propia donde bueno, todos aquellos que vivimos en esta localidad nos apropiamos mismos y en la época estival convivimos esos tres meses y que mucha gente no tiene posibilidad de ir de vacaciones, entonces se lo apropia, es necesario tener esos vestuarios también para darle mejores comodidades y mejor instalación a toda la gente y bueno, como veníamos hablando el tema de los cordones cunetas, el ordenamiento es sumamente importante.